El cuento Contempla tribulado El rojo azul del cielo El pájaro que migra Y el temerario insecto Que será pisoteado Por su zapato nuevo Usted sufre de veras Reclama por comida Y por deber ajeno O acaso por rutina Llora limpio de culpas Benditas o malditas Hasta que llega el sueño Y lo descalifica Usted se transfigura Ama casi hasta el colmo Logra sentirse eterno De tanto y tanto asombro Pero las esperanzas No llegan al otoño Y el corazón profeta Se convierte en escombro Usted por fin aprende Y usa lo aprendido Para saber que el mundo Es como un laberinto En sus momentos claves En sus momentos claves Infierno, paraíso Amor o desamparo Amor o desamparo Amor o desamparo Y hasta el futuro En sirene Quizás se ha vuelto sabio Irremediablemente Irremediablemente Y cuando nada falta Entonces usted muere El cuento es muy sencillo ¡Gracias por ver!